La regidora de la Comisión de Turismo y Ecología, Concepción Colina Antunes, manifestó que solicitará a las autoridades correspondientes que se reúnan y rindan cuentas acerca del proyecto de recuperación de playas, sobre todo porque se suponía que para este mes de abril las obras tendrían que estar empezando y no ha sucedido, ni siquiera la licitación de obra, por lo que le parece alarmante que no se hable del tema sabiendo la naturaleza de la economía en el Estado. El tema que es muy importantísimo, creo que para todos los cancuneses, la parte de la recuperación de las playas, que ya tenemos un atraso, se supone que ya debería de haber estado al menos la empresa licitada y conocida. Explicó que el atraso es evidente y que para estas fechas ya deberían empezar los trabajos, sin embargo, ni siquiera se ha lanzado la convocatoria para la licitación, aunque el cabildo no puede tener injerencia en los trabajos para la recuperación de playas, la regidora manifestó que de manera respetuosa se le hará un llamado a los responsables de las obras. Yo creo que aquí nada más lo que habría que hacer, bueno, es un llamado respetuoso, pero muy atento a que den seguimiento, a que no se permitan estos atrasos porque obviamente vienen en prejuicio de lo que es el turismo. Manifestó también que es sumamente preocupante que a estas fechas no haya ni siquiera un resumen de los hechos, porque si bien se necesita mucho dinero, también es cierto que el estado y la ciudad de Cancún durante muchos años ha vivido de las playas, las cuales se han terminado por la erosión natural y provocada por infraestructura. Con imágenes de Romana Ayala, informó para Notivision, Wendy Sánchez.